Hola gente. En este mini video tutorial les explicaré la solución a un problema que tuve y descubrí yo mismo respecto al cambio de mano de algunas armas. Cuando instalamos algunos skins al juego. Les mostraré lo que me pasó. Como ven, mi jugador es diestro. Compro un arma y todo bien por ahora. Bien. Ahora compro otra arma y me la cambia de mano a A. Ahora les explicaré como hice para solucionarlo. Es muy sencillo aunque a mi me costó un huevo averiguar como coño se hacía XD. Primero vamos al icono del escritorio. Clic derecho. Propiedades. Abrir ubicación. Van a la carpeta se strike. Entran en la carpeta scripts. Buscan el archivo de texto con el nombre del arma que quieren modificar en mi caso SG550. Clic derecho. Abrir. Buscan donde dice build right and dead y en donde hay un uno lo cambian por cero. Van a archivo. Guardar. Guardar y reemplazar. Si no se los permite, guarden el archivo en otro lado. Yo por ejemplo lo guardaré en escritorio. Copian el archivo guardado y lo pegan en la carpeta scripts. Reemplazar. Bueno. Ahora les haré una demostración de como quedó hecho el cambio. Como ven el arma regreso a la forma correcta. Bueno eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el vídeo pero más espero que les haya sido útil. Yo me retiro por ahora. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.